Hola amigos, estamos en Aprendiendo Juntos de Vino, mi nombre es Gabriela, mi nombre es Marco Antonio y como siempre queremos dar las gracias por toda la gente que le ha dado like, que ha compartido y que se ha suscrito. Ya tenemos más de 2.300 seguidores en Facebook, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy Gabi vamos a hablar acerca de una uva que nos han pedido mucho y que es la Tempranillo. Así es, y bueno, pues esta uva es una uva tinta, es la cuarta más plantada a nivel mundial y es la uva más importante en España. Así es, sin entrar a demasiado detalle en el tema de las denominaciones de origen de España, sí podemos decir por lo pronto que la Tempranillo está autorizada en todas las denominaciones de origen españolas. Sin perder de vista las dos más importantes, las dos más representativas, que son Rivera del Duero y Rioja, en las que la base de los vinos producidos en esta denominación son Tempranillo. Tempranillo. Y bien, bueno, pues vamos a encontrar tanto vinos como monovarietales, como vinos de mezcla, vinos blends, elaborados con uva principal, que es la Tempranillo y combinados con algunas otras como pudiera ser la Garnacha, Mazuelo, Graciano, Merlot y entre otras, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Efectivamente. Que, por ejemplo, ahorita que mencionaste la Mazuelo, Gaby, es importante mencionar que se le conoce a la Mazuelo de diferentes formas. Se le conoce como Cariñán, se le conoce también como Cariñena en algunos otros lugares, ¿no? Y que, hablando justamente de otros nombres, o conocida de otras maneras, la Tempranillo también en diferentes lugares se le conoce de diferentes formas. En la Rioja, si bien se le conoce como Tempranillo, en Rivera del Duero podemos encontrar que se le conoce como tinta del país o como tinto fino también, ¿no? Así es, y también vamos a encontrar, por decir, en la región de Toro, como tinta de toro, ¿no? Uldelebre, en Cataluña, y Sensibel, en La Mancha, por decir algunos. Por decir algunos otros, así es. Acerca de su origen, ¿no? Podemos decir que, obviamente, su origen es España, ¿no? Nació en España, viene de España, todos sabemos que es una uva, que es de España. ¿De dónde específicamente? Del Alto Ebro, entre La Rioja y Navarra. Sus padres son una uva llamada albillo, que es un albillo mayor, ¿no? Para empezar, que es una uva procedente de Francia, es una uva blanca procedente de Francia, y el... La benedicto. La benedicto, que es una uva tinta de origen español. Así es, y bueno, su nombre, ¿no? Su nombre proviene de la palabra temprano. ¿Por qué? Porque esta uva tiene una maduración temprana, su cosecha, se cosecha unas semanas antes que cualquiera de las otras uvas tintas, ¿no? Por eso su nombre es tempranillo. Así es. ¿Y qué me platicas de sus orígenes, de sus orígenes? De su morfología. Bueno, pues en cuanto a su morfología, esta uva produce racimos grandes, su fruto es de lía no a grandes, son compactos, son esféricos, su piel es de color negro azulado, su piel es gruesa, es sensible a las plagas, es sensible a la sequía, es sensible a las altas temperaturas. De hecho, su ambiente idóneo en el que se adapta muy bien, en el que crece muy bien, pues son los climas frescos. Y una de sus características principales, o una de sus virtudes, por decirlo de alguna manera, es que tiene un gran potencial de añejamiento, lo que hace que, bueno, pues utilice el robre para su creaza, para su maduración, y pues complementa muy bien a esta uva, dando vinos muy interesantes, muy buenos, ¿no? Así es. Entonces, ahorita que comentabas acerca de que le favorecen los climas frescos, eso me lleva a su producción, ¿no? ¿En dónde la encontramos? Por supuesto, el mayor productor de tempranillo en el mundo es España, y no hay para dónde hacerse, ¿no? Sin embargo, esta adaptabilidad, esta característica, le da la facultad de, o le ha dado la facultad de esparcirse en el mundo, y hoy día la encontramos en Chile, la encontramos en Argentina, Australia, en Estados Unidos, la encontramos en Sudáfrica, la encontramos en México, por supuesto, ¿no? También, y es una uva que al final del día, pues es bastante adaptable, ¿no? ¿Y qué tal en Portugal? Por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo. Nada más que en Portugal se llama diferente, no se llama tempranillo, en Portugal la conocen como aragonés o tinta rorís, ¿no? Y de hecho la utilizan de mezcla con otras uvas para elaborar el oporto, ¿no? Así es. ¿Y qué me platicas acerca de su intensidad y sus colores, Gaby? Bueno, esta uva da vinos con un color rojo rubí, cuya intensidad es de media a alta, de hecho, este vino en especial, su intensidad es alta, ¿no? Así es. Y que bien es la característica, además, de los vinos hechos a partir del tempranillo, ¿no? Así es. Ok, ok. Hablando acerca de sus aromas, ¿no? De sus aromas, podemos encontrar que el tempranillo, los vinos hechos a partir del tempranillo, generalmente tienen un perfil frutal. Vamos a encontrar desde frutos rojos hasta frutos negros y que en estos grupos podemos identificar fresa, cereza, ciruela, frambuesa, zarzamora. Podemos encontrar también, además de esto, especias, podemos encontrar también algunos aromas procedentes de la barrica. Como ya lo mencionó Gaby hace un momento, es una uva que suele dar crianza a los vinos que vienen de esta uva, ¿no? Entonces vamos a encontrar con frecuencia aromas como madera, cuero, tabaco, chocolate, entre todos aquellos aromas. O sea, vainilla, entre todos aquellos aromas que nos da la barrica, ¿no? Así es. Y bueno, en cuanto al maridaje, ¿no? Sí les recomendamos que lo mariden con alimentos, pero pudieran ser una botana, ¿no? Pudieran ser a lo mejor algo como aperitivo, como unas tapas, unos embutidos, quesos suaves, pero si quieren ya maridarlo con alimentos un poquito más complejos, con platillos un poquito más complejos, pues les podemos recomendar una pasta o podemos recomendarles platillos elaborados con carne, pero que no sean platillos muy condimentados ni que sean platillos muy ligeros, ¿no? Es decir, no utilicen un pescado o a lo mejor no utilicen una ensalada, ¿no? Sino algo, punto medio. Un punto medio, exacto. Un punto medio, para que no haya pierdo. Así es. Que también lo podemos tomar sin maridaje, ¿no? Así es. Lo podemos tomar solito porque se presta a eso. Así es. Tal vez con un chocolate. Ándale. No, con un chocolate, podría ser. Pero bueno, pues por mi parte es todo. Por la mía también. Espero que les haya gustado y pues no se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Salud. 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 Salud.